¿Qué es la matriz de los servicios deportivos? Y a intentar coordinar todo, trabajo, familia, amigos, ocio, vacaciones, la posibilidad de evolucionar en mi trabajo y dedicarme ahora a un departamento que antes no me dedicaba. Ahora estoy en Contabilidad de Cursos Humanos y gracias al máster puedo dedicarme a esto ahora. Sin una formación o por lo menos una base que te permita seguir estudiando tú por tu cuenta, es imposible.